Muy buenas noches amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con muchos temas a tratar. Tenemos que hablar, por supuesto, sobre el levantamiento de las medidas restrictivas para el COVID-19. También la situación de Honduras, donde un presidente que acaba de entregar el poder está ya en proceso de extradición. Tenemos que dar un repasito también por la justicia, porque hay varios casos activos en este momento. El de Linavie, el de los supertucanos, la operación Medusa y las demandas que ha hecho Jan Alain Rodríguez. Tenemos que hablar de todo eso en este programa. Y además, los temas políticos y atinentes a la institucionalidad que se mezclan esta semana. Muy interesante esa situación. Así que de todo eso hablaremos. Regresamos en un momentito. Bueno, señores, esta semana el presidente Abinader anunció el desmonte de todas las medidas restrictivas con motivo del COVID. Hoy, los contagios diarios y de las últimas cuatro semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Bueno, el presidente hizo este anuncio celebrado por muchos sectores. Algunas personas dicen que de todas maneras seguirán utilizando su mascarilla. Ha habido algunas críticas, por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad de Infectología, que dicen que esto va a desincentivar el tema de la vacunación. Y después de ese discurso del presidente, entonces vino la resolución de salud pública, que sí aclara algunas cosas, como por ejemplo, que la mascarilla se seguirá usando en el transporte público y en los centros de salud. Y eso sí me parece muy atinado. El transporte público suele tener aglomeración de personas y en los centros de salud es donde las personas infectadas con COVID van a ir a buscar la asistencia médica. Pero también hace la aclaración esta resolución de salud pública, que lo que hace es levantar las resoluciones anteriores. Pero hace la aclaración que todavía una persona que dé positivo al COVID-19 tiene que quedarse siete días en su casa sin necesidad de una licencia médica. O sea, eso tienen que saberlo los empleadores también, que no es que se acabó el COVID por decreto. El COVID sigue existiendo y si una persona se infecta, igual tiene que pasar sus siete días de cuarentena. Bueno, la buena noticia es que, contrario a lo que se esperaba ante el anuncio de que ya no era obligatorio en la mayoría de los casos andar con la mascarilla puesta, la gente ha seguido usando la mascarilla. Sí. En las calles, en las tiendas, se ven muchas personas con su mascarilla puesta. Bueno, fue algo de lo que dijo también el presidente, que a partir de este momento quedaba a la responsabilidad de cada persona. Qué bueno que los dominicanos lo han asumido de esa manera. Así mismo es. Y además inició la vacunación de los niños en las escuelas de 5 a 11 años. Y otra buena noticia es la que da una funcionaria de salud pública señalando que la gran mayoría de los padres dieron autorización para que vacunaran a sus niños. Eso es muy importante. Es decir, la gente tiene conciencia. La viceministra Ligia Pérez Peña, viceministra de Educación, fue la que hizo este reporte. Muchos padres diciendo sí a mis hijos, vacúnenlos. Qué bueno que en el caso de los niños entre 5 y 11 años se esté dando de esa manera. Pero creo que todavía falta arreciar un poco más con los adultos y los niños mayores y los adolescentes que todavía faltan por completar su esquema de vacunación y por ponerse su refuerzo. Porque completamente vacunado hay un 53 por ciento de la población. Todavía nos falta una brecha para llegar a ese 70 por ciento que era la meta inicial. Y con un esfuerzo extra y participación de los ciudadanos se puede llegar a ese nivel. Ahora, sin duda, el hecho de que esta semana se pudieran levantar las medidas, la disminución de los casos de COVID durante las últimas semanas, después de esa violenta ola que trajo Omicron a principios de año. Pero el motivo principal es la cantidad de gente que se ha vacunado. Ese es el motivo principal por el cual se han podido flexibilizar las medidas. Así es. Y hay una situación que creo que el gobierno la ha tenido clara desde el principio. Y es que hay que enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica que trajo la pandemia. Por eso es muy importante lo que se ha hecho. Gobernar es dificilísimo. Si hubieran dicho las mascarillas siguen, salen a caerle arriba. Al decir, ya no es necesario ponerse la mascarilla o ya no es obligatorio, también hay otros que también le caen encima. Igualmente hay gente que le caen encima si la quitan y esa misma gente le caen arriba si la ponen. Hay de todo. Ahora, hay opiniones que hay que escucharlas, como la del Colegio Médico Dominicano, que dice lo siguiente. Lo que creemos que fue inoportuno y un desacierto fue quitar la muestra de las tarjetas de vacunación. ¿Y saben por qué? Porque eso va a quitar esa animosidad, ese entusiasmo, va a desacentivar la aplicación de la vacuna. Efectivamente, están preocupados, tanto el Colegio Médico como la Sociedad de Infectología, que también lo expresó, de que al dejar de exigirse la tarjeta de vacunación, entonces eso desincentive a la población a completar los esquemas y ponerse el refuerzo. Hay que decir que muy pocos locales estaban pidiendo la tarjeta. En muy pocos sitios se estaba exigiendo. Ya eso se había olvidado. El dato de la tarjeta de vacunación, sí. Así es. Bueno, hay una situación y es que esto tiene una repercusión positiva en un sentido y es en el turismo. No podemos olvidar que el turismo es la primera fuente de entrada de divisas de la economía dominicana. Y al publicarse en el país, que es el primer país de América que quita las restricciones, pues da confianza para venir aquí. Será arriesgado, quizás, pero ya antes las autoridades cogieron un riesgo cuando pusieron la tercera dosis de vacuna. Y le cayeron arriba también, no sin cierta razón, porque es verdad que no se habían hecho estudios suficientes. Pero el caso que después de que la República Dominicana entró en la tercera fase de vacunación, después entraron muchísimos países más. Y ya se ha visto que eso, lejos de crear problemas, ha traído soluciones. Que la tendencia que hay ahora mismo en todos los países es a flexibilizar las restricciones, porque evidentemente ya el pico de la ola de Omicron bajó. Y creo que es a lo que se están abocando todos los gobiernos. Tenemos un momento en el que bajan los casos, bajan los contagios, bajan la muerte, pues flexibilizamos. Si se complica la cosa otra vez, pues habrá que apretar otra vez. Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a darle un vistazo a la interesantísima situación de Honduras, donde un presidente que entregó el poder hace dos o tres semanas, está preso esperando un proceso de extradición por narcotráfico y lavado de activos hacia los Estados Unidos. En un momentito. Bien amigos, el caso de Honduras es muy interesante. El presidente Juan Orlando Hernández, que entregó el poder recientemente a la esposa de Zelaya, que había sido derrocado, fue detenido. Se lo llevaron esposado de pies y manos, a la vista de las cámaras y de todo el mundo. Y está esperando un proceso de extradición solicitado por la justicia de los Estados Unidos. Se le acusa de narcotráfico y de otros delitos, de lavado de activos. Y fíjense qué sencillita es la acusación. Lo acusan de más de cuántas. Mira, el número es tan grande que a mí hasta se me enreda. Creo que son 5 mil toneladas de droga que metió en los Estados Unidos. Entonces, es un caso interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque el actual vicepresidente relató que Juan Orlando Hernández fue un proyecto del narcotráfico desde el principio. Y que lo ayudaron a ser presidente para que hiciera eso. Porque eso estaba concertado de antemano. Entonces, lo hicieron llegar al Congreso. Diputado. Así fue escalando y llegó a ser presidente del Congreso. Y desde el Congreso y después de la presidencia, puso de jueces, puso a prácticamente todos los jueces de Honduras. Y le entregó esos cargos de la justicia solo a seguidores suyos, a políticos que eran seguidores de él, a su gente. Y por eso, todavía hay cierta incógnita con el proceso de extradición. Porque mucha gente se pregunta, pero ¿aparecerá un juez que no haya sido puesto por él? Y eso sí que es un tema que nos interesa a nosotros. Porque aquí se está tratando. Algunos tratan de que volvamos a lo que tuvimos hace poco. Que toda la justicia estaba nombrada por los políticos que se allanaron el camino para poder forrarse con los recursos del erario. Bueno, de todas formas fue impresionante ver esas imágenes en las que se detuvo al expresidente de Honduras. Sacado, esposado, encadenado de su residencia de pies y manos como un delincuente común. No, como un delincuente peligroso. Como un delincuente peligroso. Exacto. Porque era, bueno, vamos a ver imágenes ahí, con cadenas, con cadenas y esposas. Sí, así terminó ese presidente, señores. Sí, pero lo que tú estás mencionando sobre el tema de que hay grupos políticos que quieren volver al esquema de jueces nombrados por ADEDO, por las cúpulas de los partidos, compañeros del partido, puestos en puestos claves como la Junta Central Electoral, como la Cámara de Cuentas, órganos de control. Es una discusión que se ha venido dando esta semana también, después de que el Poder Ejecutivo y el PRM depositaran esa propuesta de reforma constitucional, en la que, entre otras cosas, se establece la necesidad de que jueces, tanto de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, no hayan pertenecido a ninguna agrupación política durante los últimos cinco años, ni hayan hecho proselitismo político durante los últimos cinco años. Justamente para que no se repita el hecho de tener a miembros del Comité Central que después, que salen de ahí a dirigir la Junta, que salen de ahí a dirigir Cámara de Cuenta, a dirigir el Tribunal Superior Electoral. Ministerio Público. Ministerio Público. El Suprema Corte. Bueno, pero sobre eso vamos a ampliar un poco más adelante. Ahora vamos a hacer una pausa. Bueno, esta semana, el exdirector del Instituto de Bienestar Estudiantil y Navíe, Cecilio Rodríguez, que fue destituido y sometido en este gobierno, que fue el mismo que lo nombró, fue interrogado por tercera ocasión en la Procuraduría Especializada en Investigación de Corrupción Administrativa, la PEPCA, acerca de unas licitaciones muy cuestionadas. Bueno, y esta semana también el cuarto juzgado de la instrucción intimó al Ministerio Público a que presente la acusación en el caso de la lotería, plazo que se cumpliría el próximo 18 de marzo. Vamos a ver. Y la sociedad no tenga duda de que, como en todos los casos, el Ministerio Público presentará una acusación fuerte, una acusación blindada, una acusación con todos y cada uno de los elementos de prueba que conducirá a la condena de cada uno de los imputados. El plazo para presentar la acusación venció el miércoles 17. El Ministerio Público alegó que encontró nuevos elementos que incorporará a la acusación, que según afirma, someterá en los próximos días. Sí, es que ha estado bastante cargado de trabajo el Ministerio Público con todos estos casos de corrupción que ha estado llevando. Otro, por ejemplo, es el caso de los aviones supertucanos, que también continuará la próxima semana. Y, además, el Tribunal Superior Administrativo rechazó una solicitud del ex Procurador General, Jean Alain Rodríguez, quien exigió que el Ministerio Público se disculpe con él, le haga una disculpa pública por la imputación en el caso Medusa, y que borre en su nombre de todos los medios de comunicación que lo publicaron. Realmente, esto lo que da la idea es de que como que no tiene muchos argumentos para dirimir el caso en justicia, ¿verdad? De hecho, el Tribunal Superior Administrativo dijo que ellos ni siquiera tenían la facultad para decidir esa solicitud que había hecho Jean Alain Rodríguez. Y por eso, entonces, lo mandaron a otra jurisdicción. Pero al final de esa audiencia, en la que el Tribunal Superior Administrativo dijo que ni siquiera iban a conocer esa solicitud de Jean Alain Rodríguez, la magistrada Jenny Veranice Reynoso les dio un consejo que parece que no han querido seguir. Y es que se concentren en responder las acusaciones que están en el expediente, que eso es lo que se va a dilucidar en los tribunales. Al final, por lo que se va a juzgar a Jean Alain Rodríguez, no es por si el caso se llama Medusa o no se llama Medusa, es por lo que está dentro de ese expediente. Obviamente. Pero como que ahí no quieren entrar. No. Realmente, lo que están haciendo no parece tener finas jurídicos. Por ejemplo, sus abogados presentaron una demanda contra la jueza Kenya Romero. Por 15 millones de pesos le están demandando él a una jueza. Y a una secretaria de la jueza por 5 millones de pesos. Alegando que hay que indemnizarlo porque le han negado sus derechos. Dígame usted, ahora, sería como pensar que él va a poder sugestionar a todos los jueces y que cuando lleguen van a decirnos, no, mejor despachémoslo porque... Pero que además, esa jueza le dictó a él la prisión preventiva, pero él la apeló y también en apelación le negaron la apelación. Sí. Es decir... Que es como en justicia se hace. Tú no estás de acuerdo con la decisión de un juez, bueno, tú apelas. Bueno, él apeló y en la apelación tampoco le dieron la razón. Bueno, a lo mejor él piensa apelar todo lo que se le decida en contra. Y entonces tendrá que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y está en su derecho si lo quiere hacer. Pero yo creo que el consejo de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, su defensa debería escucharlo. Y es concéntrense en responder las acusaciones, que eso es lo que va a llegar a los tribunales. Es ese expediente, es esa acusación. Es por eso que se le va a juzgar. Pero si es difícil imaginarse a una paloma disparándole a una escopeta, más difícil parece el caso de este palomo disparándole a la justicia, ¿verdad? Así que estas son maniobras que están dirigidas más bien a la opinión pública, a crear un ambiente antes que a obtener resultados jurídicos. Vamos a hacer una pausa y entonces vamos a hablar de política, que se ha calentado algo en esta semana, relacionada con institucionalidad. Bueno, esta semana los partidos políticos han seguido reaccionando al proyecto, al anteproyecto de reforma constitucional que fue llevado al Consejo Económico y Social. Una de esas reacciones vino de parte del dirigente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que acusó al gobierno de promover una constitución para blindarse. Ahora, porque ellos están proponiendo que el Ministerio Público que se elija a partir del año que viene, si se reforma la constitución, va a durar seis años. Es decir, va a completar dos años de esta gestión y los cuatro del periodo que viene. Y cuando concluya se va a elegir de nuevo por seis años más. Es por doce años que van. Van por doce, como dice la gente, van por doce años de control del Ministerio Público. Y por tanto lo que hay es un blindaje. Al blindaje que él se refiere, como lo hemos oído, es a que él dice que se pretende quitar el 50 más uno de los votos como necesidad para ganar unas elecciones. Ese 50 más uno lo puso Balaguer para impedirle a Peña Gómez que ganara. Pero no creo que ese sea el tema de ahora. Pero no está en el anteproyecto. Pero vamos a ver, vamos a ver. No, pero es que no está en el anteproyecto. No, no está. Pero no solamente no está. Sino que si lo discuten, el PRM no tiene las dos terceras partes de los votos en el Congreso. Tiene mayoría simple, pero no mayoría calificada. Entonces no lo puede aprobar. O sea, si esos mismos dos partidos, PLD y Fuerza del Pueblo, dicen que no. Porque ellos tienen la llave. Pero que no es parte del proyecto. O sea, lo que se depositó en el Consejo Económico y Social no incluye eso que él está diciendo. No, porque ellos lo que dicen además es que eso es para llamar la atención de los problemas económicos. Como si el Congreso solo pudiera tener cabida para discutir un tema. Y si discute un tema no puede discutir otro. Cuando ellos, estando en el poder, por ejemplo, cambiaron la constitución y también le dio tiempo para aprobar el contrato de la barrigol con el oro 97 a 3, el de los tucanos, ¿verdad? ¿Aprobaron los de Odebrecht con sobornos? Y si da tiempo para hacer una constitución y aprobar todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es que no da tiempo para aprobar una reforma constitucional que establezca la independencia de los órganos de control como el Ministerio Público, como la Suprema Corte de Justicia, como la Cámara de Cuentas, como la Junta Central Electoral, como el Tribunal Superior Electoral? En fin. Y la propuesta es que para formar parte de cualquiera de esos órganos haga falta que los candidatos no hayan tenido militancia política por lo menos en los últimos cinco años. Yo le pondría 15, pero el proyecto que va a someter el gobierno dice 5. ¿Y cuál es el problema que hay con eso? Entonces, dicen que se quiere blindar a Binader, pero ¿quién fue que hizo una reforma constitucional y se quitó el nunca jamás para volver a aspirar? ¿Leonel? Exactamente. ¿Tu líder? ¿Tu líder? Ahora... Pero usted te faltó agregar ahí, después de haber hecho una consulta popular en la que la gente le dijo que no quería eso. ¿A eso? Que no quería reelección y como quiera lo puso. Exactamente. Es decir, una consulta popular, llevaron eso a todas las comunidades, al país entero, para que la gente dijera qué quería y qué no quería. Y él puso ahí que se rehabilitara el derecho del presidente a repostularse. El 67%, nada menos, le dijo que no. Y la pusieron. Es decir, que no era ni democrático ni sincero hacer esa pregunta. Era para ponerla... Si le decían que sí, claro, iba a decir, pero fue el pueblo que lo pidió. El pueblo lo dijo o no, y dijo, no, pues yo, entonces lo pongo yo. Y eso es lo que están diciendo que ahora se quieren blindar. Pero el otro tema sobre el que han opinado también los PLDistas esta semana ha sido sobre el tema de la designación de un Ministerio Público Independiente, que todavía siguen con el discurso. De hecho, Rubén Maldonado lo estaba diciendo esta semana. Perdón, Rubén Maldonado no, Iván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado esta semana. Que el Ministerio Público ya es independiente por mandato constitucional. Eso fue lo que dijo Leónel. Lo que quieren es que se quede, que se quede como estaba, con el presidente designando a dedo quién es esa persona. Eso, él está repitiendo lo que antes dijo Leónel como pretexto para no comprometerse en la independencia del Ministerio Público, cuando dijo que ya el Ministerio Público era independiente, pero económicamente. Es decir, y él sabe bien que de lo que se está hablando es de que un presidente no pueda nombrar a su canchanchan procurador, porque tiene entonces el poder ejecutivo en sus manos y el poder judicial también. Y no es democrático, ni puede ser democrático, un gobierno con esa práctica. Entonces, el hecho de que un hombre, con todos los conocimientos que tiene Leónel Fernández, se quiera hacer el loco, dice, no, ya es independiente, no, es independiente, tiene autonomía administrativa. Y sin embargo, ahora fue que más le aumentaron. ¿Es independiente en sus gobiernos? No. Exacto, pero él puso a Radamés Jiménez y Radamés Jiménez es el coordinador político de la Fuerza del Pueblo. Esa es la independencia que le gusta. Como puso a Roberto Rosario, el presidente de la Junta Central Electoral, y Roberto Rosario es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Bueno, entonces, de eso es que la sociedad dominicana tiene una malísima experiencia. Pero, sin embargo, mira, sí hay un tema en el que esta sociedad tiene que involucrarse todas, y es en cuál va a ser el método de elección de ese procurador, que en este caso sugieren que se llame fiscal general. No importa el nombre que le pongan, pero cómo se va a seleccionar. De hecho, Participación Ciudadana está haciendo la propuesta de que sea a través del Consejo Nacional de la Magistratura después de que el Consejo sea reformado, después de que el Consejo sea reconstituido. Hay otras propuestas también que se haga igual que como se hace, por ejemplo, la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, que se presentan ternas en la Cámara de Diputados y luego se aprueban en la Cámara de Senadores. Pero hay que buscar cuál es la vía más democrática para la elección de esa figura, de esa figura que es fundamental para el saneamiento de la justicia en República Dominicana. Y que se quite al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, porque eso lo puso Lionel para él tener la mayoría garantizada en el nombramiento de los jueces. Mira, otro hecho político interesante de esta semana, y siguiendo con esto mismo, es el hecho de que el PLD y la Fuerza del Pueblo convocaron juntos a una rueda de prensa. También al PRD, pero el PRD ya es uno y pico por ciento. Pero estos son los dos principales partidos de la oposición. Y por primera vez convocan juntos a algo, ¿verdad? Porque todo el mundo lo sabe, la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del PLD porque tenían dos tapones y una sola botella. Es decir, querían ser presidentes Danilo y Lionel. Y por eso es esa división. Pero Danilo sigue siendo el líder del PLD. Y Lionel, obviamente, el de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, cuando se hizo la rueda de prensa, no estaban los de la Fuerza del Pueblo. Solo estaban los del PLD y del PRD también. Ahora, lo que hicieron fue, en esa rueda de prensa, denunciar que el gobierno tiene una cacería de alcaldes de la oposición captándolos, ¿verdad? Lo cual, ciertamente, eso no se ve bien que se pasen alcaldes de la oposición al gobierno. Pero, ¿será la primera vez que eso pasa? Oye, y eso no lo hacía el gobierno de Lionel Fernández y el gobierno de Danilo Medina. Que conquistaban gente de otros partidos, estando ellos en el gobierno. Bueno, pero yo no sé por qué fue que después de que convocaron juntos esas ruedas de prensa, después de lo de la Fuerza del Pueblo no fueron. Pero fíjate qué situación. Ellos dicen que es una cacería, ¿verdad? De alcaldes. Pero es que ya la Fuerza del Pueblo hizo una cacería de senadores del PLD. El PLD sacó más senadores que la Fuerza del Pueblo y la Fuerza del Pueblo tiene más senadores que el PLD. Te voy a decir, creo que son cinco. Mira, David Rafael Sosa, que representa a la provincia de Dajabón, fue postulado por el PLD y esa cacería se produjo después de electo, pero antes de que tomaran posesión, que fue lo que le llamaron aguacate, que iban en la boleta morada, pero en realidad eran verdes por dentro. Entonces, David Rafael Sosa de Dajabón, Franklin Peña de San Pedro de Macorís, Feli Bautista de San Juan de la Maguana, Dionis Sánchez de Pedernales y Virgilio Sedano de la provincia de Altagracia. Esos fueron cinco piezas de cacería, de casa mayor, senadores. Se convirtió la Fuerza del Pueblo en la segunda mayoría del Senado. Y ahora los dos van a luchar juntos con una cacería de alcaldes. La verdad es que hay que ver cosas en esta vida. Creo que hemos llegado al final, Diana. Así es, hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes, Uchi Lora, Diana Lora, aquí en esta misma semana. Quédense ahora con Telesistema. Y que tengan mañana un domingo feliz, grato, en familia y una semana llena de realizaciones positivas. Nos vemos el próximo sábado.